Y estamos ahora con la entrevista en vivo con el doctor Pedro Pascutini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy. Doctor, muy buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Omar Sito, y a todos los televidentes también, muy buenas tardes. Un tema que siempre hablamos, ¿no? Cuando comienza el año, es la situación por el precio del tabaco, las reuniones que se llevan a cabo entre los sectores, los gobiernos, los compradores. De nuevo, no está definido el precio del tabaco, justamente. Claro que no. El día miércoles hemos recibido la noticia y hemos visto que el dealer, Alayán Juan, unilateralmente, empezó a pagar un porcentaje superior al que venía siendo el precio del año pasado. Esto es 59,5% más sobre lo que hace al monto que correspondía. Y en el día de ayer también hemos visto que Mazalín Particulares lo hizo, en la misma modalidad, evidentemente sin consultar, sin reunión. Entendemos que esto no corresponde mucho más al respeto de los productores, institucionales, lo que queramos llamar empresarial, de todo un sector, porque entendemos que esto venimos pidiendo desde hace muchos meses y sobre todo el 13 de diciembre cuando dijimos, tenemos que fijar el precio, tenemos que empezar el acopio lo más pronto posible, porque sabíamos de las consecuencias, sabemos de lo que significa que después que una vez que tienen el tabaco adentro de los galpones, es tan difícil de sacarle ningún incremento. Esto ha sucedido. No estamos de acuerdo con eso, y lo hemos manifestado también al Ministro de la Producción en el día de ayer, diciéndole que no estamos de acuerdo, que hemos tomado conocimiento de estos incrementos, pero eso no es lo que el productor debe tener por justicia y por razonabilidad. Entendemos que el precio es el cual seguimos sosteniendo, y mucho más después de ver estos dos o tres días que vemos cómo se está disparando el dólar, es un beneficio para todos los compradores, y es un grave perjuicio precisamente para el productor, porque tiene todas sus obligaciones, la más cara en dólares como son los insumos y todo lo que es los agroquímicos. Por lo tanto, la Cámara del Tabaco va a seguir insistiendo con lo que entendemos que corresponde, no vamos a bajar los brazos, vamos y estamos pidiendo que la reunión de precios sea, porque es un acuerdo el que tenemos que llegar, no una imposición como la que la están haciendo. Para nosotros el tema es acordar, saber cuáles son los límites, pero que no nos dejen solamente con las pulgas. ¿Cuánto sería la diferencia más o menos en lo que está ofreciendo hoy el dealer y lo que pretenden desde la Cámara en este caso? La Cámara viene sosteniendo que lo que le corresponde es precisamente el significativo en dólares de la campaña anterior, 2 dólares con 78, eso va, no cierto, en pesos a tener una clase máxima de arriba de los 110 pesos. Creo que ahora más que nunca, cuando vemos todos los pasivos que han quedado, sobre todo el tema de gas, y de aquellos productores que han tenido desgraciadamente todo lo que es la peste del amarillamiento, donde no tuvo posibilidad de tener producción, tan poco acopio, precio de acopio, mucho menos FED y mucho menos ningún tipo de seguro que los pueda cubrir, pero el gasto y el costo lo hizo, una inversión que hoy por hoy tiene que ver con la paga. Entonces, ¿cuáles son los problemas que estamos teniendo ahora? Que el mes de marzo es un mes de vencimiento de toda esta obligación económica, y no hay un peso. Hay plazos, entonces, que deberían respetar los compradores. Más que un plazo es lo que venimos pidiendo, un entendimiento que sea equitativo, equilibrado, pero viendo siempre, pensar, no solamente en el hoy en este caso, sino también en el futuro, cómo vamos a enfrentar la campaña que viene. Así, dadas las condiciones estas, no puede ser. Por eso también la Cámara está planteando, está planteando con toda dureza ya, el tema que tenemos que ver por estos pasivos los productores, los que quedan de gas, los que quedan las obligaciones, ¿no es cierto?, de energía eléctrica, el tema de todo lo que hace al cumplimiento, como dije recién, de todo el abono, el agroquímico, de todas las otras obligaciones impositivas. Entonces, vemos que eso está pendiente, y que los recursos del fondo que hoy, por hoy, estamos teniendo, no alcanzan para cubrir ni siquiera una mínima parte de esa inversión y ese costo realizado en la producción. ¿En cuanto a los recursos del fondo, se están pagando en tiempo y forma lo que es el FED? No, ese es otro problema que hoy, también, estamos molestos porque el día 26 y 28 de febrero se transfirieron un recurso que estamos esperando por segundo, el productor lo está esperando. ¿Para qué? Para esto que estamos hablando. Para que pueda destinar, tener menos costo financiero, no tener ejecución y cumplimiento, el personal que deba irse porque es cíclico y se vaya, no se la ve. Es decir, y no hemos tenido la liberación de los recursos hoy tampoco. Entonces, ¿qué le decimos a los productores? Y no está la plata. ¿Cómo que no está? Si ya te transfirieron más de una semana. ¿Sigue en nación o en la provincia? No, esto es la provincia. Entonces, entendemos las cuestiones burocráticas. Entendemos que hay procesos administrativos, pero todo tiene su límite. Nosotros estamos obligados a ver por el productor las necesidades que tiene. Y eso no está ocurriendo en el sentido de que entendemos que esto no tenía que haber pasado. Así que vamos a seguir insistiendo y con mucho más firmeza el día lunes porque así no podemos seguir. ¿Esto complica para iniciar la próxima campaña, esta campaña que ya se inicia? La próxima campaña, la verdad que es un tema de mucha seriedad. Porque lo primero que tenemos que ver es esto que acabamos de decir. ¿Qué pasa con los pasivos? ¿Qué pasa con todas las deudas? Es decir, debe haber una planificación y la Cámara quiere tenerla. Estamos trabajando para eso. Segundo, de ver eso, en esa planificación de los pasivos, como dije, es ver cómo quedamos con el estado de los productores. Y ahí nomás también tener un plan productivo porque no podemos permitir que las hectáreas caigan como están dadas las condiciones para que caigan, a la mitad de lo que hemos hecho. Eso es un mal para toda la provincia, todos los productores, para todo lo que depende del tabaco. Lo venimos diciendo, lo venimos advirtiendo. Por eso vamos a seguir peleando. No solamente por tener el precio que entendemos que corresponde, sino también para que sigamos produciendo en la medida que lo hacemos, en la medida que el productor sabe hacerlo, porque hay demanda. Y entendemos que esto, la verdad que con todas las condiciones, con una devaluación como la que tuvimos, las condiciones, ¿no es cierto?, de comercialización externa. No se puede acceder a un crédito. No es solamente un crédito. Pero las condiciones de comercialización y también el hecho de que haya una demanda de los compradores internacionales, entendemos que es un crimen lo que hoy está pasando el productor tabacalero. Y eso nos oponemos, lo rechazamos y vamos a seguir adelante peleándola en todo lugar, en todo momento. Y esperamos en los próximos días también tener un encuentro con los productores donde hablemos y decidamos. Y a partir de ahí la Cámara hará lo que el productor quiere. ¿Ya hay fechas para esta reunión con los productores? ¿Están evaluando? En eso estamos y creo que tiene que ser pronto. Bueno, esperemos, doctor, que el día lunes ya tengan buenas noticias del precio del tabaco y también del fondo especial. Lo vamos a seguir peleando, luchando, entendemos que corresponde, entendemos que es justo, porque es un derecho del productor y mientras haya un derecho, la Cámara tiene que exigirlo para que se cumpla. Muchísimas gracias por la visita y esperemos esta solución para los productores y para todos los trabajadores rurales. Los agradecidos soy yo, Omar, y también a todos los televidentes, muy buenas tardes. Seguimos con más noticias.